¡Oh! ¿Qué pasa bros? Bienvenidos sean a otro video Un aplauso por favor, damas y caballeros Estamos a punto de llegar al vlog Número 100 No puedes Ahorita que estoy muy... No sé, no sé cómo describir este sentimiento Neta, siento nostalgia, siento emoción Siento... No sé cómo explicarlo bros, neta Es algo muy muy cool que han estado apoyándome desde el inicio de este canal Cuando yo dije voy a hacer un vlog diario y no lo cumplí Pero yo siempre tuve en mente que íbamos a hacer 100 vlogs sí o sí en este canal Y hoy, bueno no hoy, pero esta semana no sé qué día exactamente lo vamos a conseguir La neta que no tengo idea de qué va a tratar el nuevo video, el video número 100 Pero muchas gracias por todo lo que han hecho bros, neta que wow Pero bueno, el día de hoy vamos a revisar memazos, memazos épicos Que ya tenemos rato que no revisamos memes por acá juntos Por lo cual, amo a darle Ok, por acá tenemos a alguien que... Ok, no se ve tan agradable esto, eh Dejen de decirles, es una bola de pelos Épico video Son memes que te alegran la vida, cielo santo Mexicanos discutiendo de fútbol, política, el video de la combi Dios mío, el video de la combi nos hace más civilizados a la hora de discutir de este valioso e interesante tema Como buen mexicano, avalo este meme Ok, por acá tenemos una conversación de Whatsapp que tiene una pareja aquí acostada viendo la tele Que al parecer están viendo Luis Miguel Y dice, estos podríamos ser nosotros Pero no te gusta Luis Miguel Arturo, si me gusta Luis Miguel El que no me gusta eres tú No, F, F en el chat por favor Todo el mundo ponga F en el chat Por Arturo No puede ser que Luis Miguel esté rompiendo más corazones que tú Arturo No puede ser Maldita sea Arturo Maldita sea No sé por qué este me da tanta risa la neta Pero creo que va conmigo Chicas en miniaturas Chicos en miniaturas Grande Willy O sea, es que literal tienen toda la razón Así somos, neta Qué rollo Este está bueno ¿Alguna señora despierta para pelear? ¿Qué chicas quieres? Ah, empezamos fuerte Me gusta, me gusta Qué rollo con estas personas Neta, no entiendo qué tipo de personas son las que hacen este tipo de comentarios en las publicaciones de Facebook O sea, algún día vamos a hacer un video reaccionando a publicaciones extrañas de Facebook Y sus comentarios más extraños todavía Hey, otro meme de Facebook Hola, buenas noches ¿Qué precio tienen las piñatas medianas? Hola, buenas piñatinoches ¿Qué pedo? 270 Cualquiera Ay, perdón Fue el autocorrector Una piñatidisculpas No sé qué fue peor Ponerle la mala palabra a tu clienta O ponerle piñatidisculpas Qué rollo con eso Qué rollo Chicas cuando están enojadas Ya, perdón Ya, ahora se lo puedo leer bien Chicos cuando están enojados Enojado Qué pedo ¿Por qué me da tanta risa esto? Yo cuando me paro en la madrugada al baño y veo a una niña parada en la cocina Hola Con permiso Memes de skate Amimir Bua noite ¿Así se dice? Bua noite La futura colonización de Marte Expectativas Realidad Ok Y esto sí se ve muy realista O sea El capitalismo está por todos lados Y si van a explotar Marte Pues de una vez lo van a explotar bien ¿Saben? O sea Es triste pero cierto Cuando estás jugando billar Y quieres pretender que sabes lo que haces La vieja confiable Literal O sea Neta Esa cosa te hace ver como todo un pro No van a dejar mentir Ustedes también lo han hecho No me digan que no Todos a las 2 de la mañana durmiendo Yo a las 2 de la mañana Es hora de hacer la cenación Literal O sea Neta Yo siempre me desvelo mucho Últimamente editando y haciendo en vivos con ustedes Y siempre es de que a las 2 o 3 de la mañana Es a la hora cuando te da hambre Esta cuarentena nos ha afectado de diferentes maneras Pero esta es la definitiva Literal Los dientes antes de los brackets Después de los brackets Dios mío Yo ocupo brackets Neta O sea Tengo los dientes super chuecos Neta Jim se convierte en taquería Para salvar negocio en la pandemia Se convirtieron en aquello que jugaron Destruir No puede ser ¿Por qué nos traicionan así? Mi mamá Sóplale porque está caliente Yo con el tamal en la boca Dios mío Es que es tan real esto Café Quita el sueño Leche Da más sueño Café con leche ¿Quién es este brother? ¿Es el de Radiohead? Si es este men ¿Pero qué rollo? Yo no sabía que tenía el ojo así Pero bueno Bueno Alguien Los gatos negros dan mala suerte Gatos negros Se ve tan adorable Que quisiera tener uno No me gustan los gatos para nada Pero vean eso Qué bonito se ve Guerra fría 1962 Quita tus cochinos misiles de Cuba Oblígame perro Guerra fría 2020 Voy a bloquear TikTok Y yo bloquearé Twitter No puede ser bros ¿Hasta qué punto hemos llegado en la historia En el que estas cosas puedan pasar? Dios mío Cuando salíamos al recreo Deme una empanada Yuju Literal Así era Toda la gente chabola Afuera de la cafetería O adentro No sé en su caso Pero vaya Qué tiempos Cuando el doctor te dice Que te tomes tu medicina A las 10 Pero te la tomas a las 9 Para tenerle una emboscada al virus Held Efectivamente Es más No No sé Háganle caso al doctor Y ya Hasta ahí Cuando mis papás Me presentan a familiares Que nunca había visto en mi vida Yo por fuera Yo por dentro Literal es esa sonrisa incómoda Que tienes que poner Para quedar bien Y ya O sea Es muy feo No tengo mejor manera De explicarla que esa O sea Es incómodo Y es horrible a la vez Yo Lamo un cuchillo Para limpiarlo Todos los demás En la sala de cirugía What the fuck Qué rollo con esto Esto está muy turbio Alguien de su familia Tiene problemas mentales Mi hijo le mete dinero En un juego Que él mismo dice Que es gratis Suele pasar Suele pasar Palesquín Nunca falla Se inventa el viaje En el tiempo Chicas Sí Puedo revivir Los mejores momentos Con mi ex Yo Jesús Judas es un traidor Nah Yo me subiría a la combi Para participar en la madriza Eso sería bastante satisfactorio No me van a negar Ahora sé que sentarme aquí Conllevo una gran responsabilidad Literalmente Eres el comandante ahora De esta combi Eres lo que comes Yo bien delicioso No No hagan eso Coman frutas y verduras Mi esposa no veía los números De la calculadora Por falta de luz Entonces le dije que usara su teléfono Sinceramente Me esperaba otra cosa Ok Sin comentarios Anuncio de 5 segundos Que no se puede saltar 30 segundos de anuncios Que se pueden saltar Después de 5 segundos Literal Me pasa La verdad es que la emoción Es distinta No manejar mentiras Solamente es un juego Lo importante es divertirse Yo cuando pierdo No veo No puedo perder Cuando voy por la calle Con mi flow violento Y me caigo Y empiezan a reírse de mí Yo por fuera Yo por dentro Pobre gatito Literal Si pasa Mi mamá Ya estás muy grande Ve y pregunta tú Yo Buenas tardes ¿Qué precio tienen? ¿Y cuánto cuesta? Me da 20 pesos de tortilla ¿Cuánto va a ser? Disculpe ¿Puedo decir algo en el micrófono? Claro Mamá ¿Dónde estás? Ya me toca pagar En la fila del súper Debería de existir Este servicio Neta Primer día de regreso a clase Nadie Los profesores Escribieron un ensayo Sobre cómo el COVID-19 Ha impactado tu vida No No más Por favor Basta Mi mamá Mírame la cara Y si te ríes Fue porque fuiste tú Que lo hiciste La cara de mi mamá Neta Siempre te ríes ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no te estás riendo En este momento Por ver esa cara? Cuando tu amigo y tú Hacen planes para copiar Y los separan Esto es muy real ¿Sabías que el 1 Es el número más estúpido? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe Ok Es tan estúpido Que da risa Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejar Esa manita arriba Para poder seguir haciendo Más videos de memes En algún futuro Y recuerden Que estamos subiendo Contenido frecuente En estos días Así que te invito Ahora a suscribirte Aquí abajo Y activar esa campanita Para que YouTube Te avise cada vez Que salgo un nuevo video Por acá Y tú No te aburras En tu casa Ahora sí Nos vemos pronto Con un nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal!